Y hablando de temas de laudos legales y demás, se está acabando el año y allá en Tlaquiltenango hay también problemas con los laudos que no se alcanzaron a cubrir en este primer año de administración, nueva administración a cargo de Jorge Maldonado. El secretario municipal, Juan Martínez Sánchez, señaló que tan solo para cubrir los compromisos apremiantes, requerirían recursos del orden de los 10 millones de pesos. Comentó que para ellos, afortunadamente, algunos ex trabajadores aceptaron la reinstalación y con ello la demanda, pero todavía hay muchas más que todavía no se han resuelto y temen que al inicio del 2020 la cosa sea más complicada. Nos van a presionar por los pagos, ese sería un promedio de unos 10 millones de pesos que necesitaríamos, estamos hablando de los apremiantes, ahora si hablamos del total, pues sí hablamos de una cantidad muy amplia que son impagables, finalmente son demandas, un promedio de 300 y casi 400 demandas que se tienen y que pues con algunos con montos exagerados, pero que finalmente así los determinan los juzgados.